Un hombre lembroso se acerca a Jesús meditando De tanta la pena que lleva por su enfermedad He oído que sanas a noches sin nada cobrarme He oído que haces el bien donde quieras que vas Por eso Señor yo te ruego en mi humilde pregaria Si quieres Señor díame Quiero, quiero, quiero jugar en tus heridas Quiero jugar en tus heridas y calmar en tu dolor Quiero, quiero, quiero que en tus heridas Quiero jugar en tus heridas y calmar en tu heridas De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo No encuentra otra cosa que hacer y comienza a llorar Sus manos que ayer eran sucias ahora están altas Juradas han sido por este poder celestial Por eso mi hermano si ahora te encuentras enfermo Tenme y grito está aquí, él te quiere sanar Quiero, 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 quiero que en tus heridas Quiero, 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 quiero curar tu heridas Quiero, quiero, quiero que cumple cantinas Quiero curar las heridas de nuestra eternidad Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, 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 quiero curar tus heridas Quiero curar tus heridas de nuestra eternidad Quiero, 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 quiero